¡Ja, ja, ja! ¡Tírate ya! ¡A la mirada, el auténtico campeón! ¡Yupi! ¡Maya! ¿Has visto lo que he hecho? ¡Ha sido impresionante! ¡Felicidades, Barry! ¡Eh, chicos! ¡Fijaos! ¡Voy a saltar otra vez! ¡Hop! ¡Una! ¡Hop! ¡Dos! ¡Hop! ¡Mirad, chicos! ¡Tres! ¡Hop! ¡Yupi! ¡Maya no me echa de menos! ¡Willy, deja de patalear y ven a jugar con nosotros! ¡Vamos, Maya! ¡Ven conmigo al tobogán! ¡Olvídalo, Barry! ¡No le apetece! ¡Pero si nos lo estamos pasando bien! ¡Vamos, déjale en paz! ¡Ya vendrá cuando se le pase la pataleta! ¡Ay! ¡Da igual! ¡No me importa! ¡Ah! 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 ¡Oh! Estar solo no es divertido. ¡Oh! ¡Hey, Willy! ¡Ah! ¿Has perdido la sonrisa? ¡Ah! 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 ¡Por fin! Eh... ¿Qué te ocurre? ¡Oh, Flip! Es que me he peleado con Maya. ¿No te vas a poner triste tú también, no? No, es que no me apetece jugar, nada más. Echas de menos a Willy, ¿verdad? Olvídalo, es una pataleta. Pero no quiere decir que ya no seamos amigos. Bueno, ¿por qué no hacéis las paces? Seguro que él también te echa de menos. ¿Tú crees? ¡Tienes razón! ¡Willy! ¡Willy! ¡Ven aquí, vaya! ¡Nos lo estamos pasando muy bien! ¿Qué hacemos con el picnic? ¡Qué aburridos son ese par! Entonces, ¿te propuso jugar y no quisiste? Pues ahora te toca a ti dar el primer paso. Si no, puede que el problema no se resuelva. Bueno, si no ha quedado Pauline para el picnic, ¿por qué no vas a buscar un poco más? ¿Pero por qué? ¡No he sido yo quien se lo ha comido! Está bien, no has sido tú, pero los demás se lo pasarán bien y tú no. Da igual. Aunque quisiera hacerlo, no sé dónde encontrar más polen de tulipán. Déjame pensar. Creo que he visto uno en el bosque, entre el viejo roble y la roca llana. ¿Lo dices en serio? ¡Oh, gracias, Flip! ¡No empezáis el picnic sin mí! La abeja maya traerá mil historias nuevas solo para ti. ¿Qué es lo mientrasวกme. ¡No, no hay así mas! ¡Suscríbete al canal al canal de activism! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina